Hola, hola, queridos y apreciados pacientes. Bienvenidos a este consultorio virtual de Pulmón Crítico. Les habla Abraham Ali. Yo estoy en la ciudad de Bogotá. Soy neumólogo, internista e intensivista y me reúno normalmente con ustedes todas las semanas para hablar de la enfermedad y la salud respiratoria. Este canal se llama Pulmón Crítico. Bienvenidos. Normalmente, hablo los días miércoles, pero debido a tantas ocupaciones y atención de pacientes, fue necesario trasladar el consultorio virtual del día de hoy para el jueves o del día de ayer para hoy jueves. Creo que la semana entrante tendré algún inconveniente para conectarme nuevamente con ustedes el miércoles a las seis de la tarde, pero ya veremos qué podemos hacer. Probablemente cinco y treinta me estaré conectando el miércoles siguiente. Bienvenidos todos. Me conecté unos minutos antes. Los había citado a las siete de la noche, pero me conecté unos minutos antes para contestar las preguntas de algunos de los que juiciosamente se han conectado. Ya tenemos 50 personas en línea y recuerden que hoy voy a tocar este tema que tienen en la pantalla neumonitis por hipersensibilidad con fibrosis. La semana pasada hubo una persona conectada al consultorio virtual quien me preguntó cuál es la fibrosis que se cura, doctor. Usted ha tocado ese tema, pero no sabemos de qué está hablando y yo le dije te prometo que hablaré de este tema el próximo consultorio virtual y aquí estoy para comentarle sobre esta temática. Pero mientras son las siete de la noche, para no fallarle a los que se van a conectar a la hora adecuada, vamos a contestar algunas preguntas el día de hoy. Sería interesante conocer las nuevas drogas para el emfisema o el EPOC en general. Saludos desde Santa Fe, Argentina. Voy a tomarle una foto a este mensaje. ¿Por qué? Tocar ese tema. Tocar ese tema próximamente para no olvidarlo. Aquí lo tengo guardado. Este es Daniel Trait, Luis Alfonso Murcia desde Armenia. Un programa de las crisis de EPOC. ¿Qué hacer? Porque esas crisis uno cree que se va a morir. En el caso de la EPOC, las crisis se llaman exacerbación de la EPOC. Entonces, ¿qué hacer en caso de exacerbación de la EPOC? Es la petición que está haciendo Luis Alfonso Murcia. Yo siempre me quedo extrañadísimo porque yo hago el consultorio los miércoles a las seis de la tarde y en este momento hay muchas, muchas, muchas más personas de las que normalmente se conectan a una velocidad de tres minutos de estar conectado. ¿Será que es mejor hora hacerlo a las siete de la noche? No lo sé, pero es curiosa la cantidad de personas que se conectaron en tres minutos. Rodrigo Herrera dice, paciente 64 años de EPOC severo, uso teotropio majolodaterol, bromuro de rescate, hice terapia respiratoria en la fundación. Mi ahogo ha aumentado. Me gustaría que nos actualizaran el manejo de la EPOC. Bueno, este es un tema que he tocado muchísimas veces y siempre les he dicho que hay opciones diferentes en el tratamiento de la EPOC. Hay muchas formas de tratar la EPOC incluso después que supera la fase de la rehabilitación pulmonar. Rodrigo, espero que hayas continuado haciendo actividad física y que no hayas caído en lo que les he dicho que se llama el espiral de la inactividad de la EPOC. Entonces, hay muchas opciones y muchas cosas por hacer por ahí. Juan Maldonado, afectuosos saludos Juan, Claudia María Upegui. Aquí están las personas juiciosas saludando. Cirugía de lobectomía por un tumor primario es algo malo? Pues la lobectomía es quitar un pedazo del pulmón. El Papa, el Papa Francisco tiene una lobectomía y miren la edad que tiene y funciona perfectamente bien. No es algo que impida la vida de las personas. Una persona puede funcionar con una parte menos del pulmón. En general, el pulmón tiene tres grandes lóbulos del lado derecho, dos lóbulos del lado izquierdo con sus divisiones. Entonces, cuando se quita un lóbulo por un tumor, se denomina lobectomía. Hola Raúl, Edilberto de los hermanos Calderón. Saben que los aprecio mucho. Una fibrosis pulmonar importante. Pablo Moreno, bronquietasia, síndrome de Cartagener. Estos días me salió un tag con hipertensión pulmonar secundaria. Mi pregunta es que hay diferencia entre la hipertensión pulmonar severa. Entonces, severo es gravedad, es valor de presión dentro de la arteria pulmonar. Es una presión grandísima y las arterias están así tensionadas. Eso es una hipertensión pulmonar severa. Y la hipertensión pulmonar secundaria es la que se debe a una causa específica. Por ejemplo, si una persona tiene poco, si tiene falla cardíaca y tiene mucha hipertensión pulmonar, se llama secundaria porque es debido a la otra enfermedad. Esa es la diferencia, Pablo. Mari Rodríguez desde Puerto Rico. María C, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Saludos. Yo he estado aquí todo el tiempo. Sí, todo el tiempo ha estado. Lina María Botero. Caterin Inbachi. Feliz noche. Miritz Lafori. Cecilia Jiménez. Vicky Jiménez. Lucy Espinosa desde Perú. Julieta Vera. Luis Jaja o Jack. Bueno, me sofoco rápido. No puedo respirar bien y me duele mucho la espalda. ¿Qué será? Me levanto con falta de aire. Lo que puede suceder en esos casos si tú estás acostado. Dice, me levanto con falta de aire. No olvides. Causa importantísima. Reflujo gastroesofágico. Es una causa enorme, súper frecuente. ¿Qué puede explicar esta situación? Juan David Quintana, odontólogo activo. Presunto diagnóstico de beriliosis. Hoy desahuciado en fase terminal. Desde cuando es curable hace cuatro años. Me dijo que era progresiva. Tres neumólogos barranquilla de Bogotá. Sincelejo, dos años de vida con OFED a pesar de óptima salud. Negado para trasplante por edad. La predicción, la predicción de la mortalidad tendría dos años de vida. Es algo de las que debemos cuidarnos los neumólogos y los médicos en general. Predecir con fecha específica, con nombre propio, el momento en que una persona va a fallecer aún con enfermedades severas es imposible. Lo que se debe hacer cuando ustedes, los pacientes y su familia preguntan ¿cuánto le queda, doctor? Esa respuesta no puede ser asociada de modo inmediato. Y lo que en esos casos yo recomiendo para ustedes como pacientes y para mis colegas es hablar de los estudios muestran que la supervivencia en estos casos es de la fibrosis pulmonar de las que vamos a hablar hoy. Entonces generalmente tiene cinco años desde el momento del diagnóstico. Es una forma de mostrarlo, pero esas son las estadísticas. Pero tu caso en especial, aunque sea muy severo, no debe tener un diagnóstico de precisión porque es imposible. Esa predicción precisa. Maribel González, muchas gracias por compartir. Mi papá tiene 71 años con, perdón, 75 años con fibrosis pulmonar, sin medicamentos, solo oxígeno, siente calor interno. ¿Por qué sucede? Entonces lo que pasa en estas situaciones que estás describiendo, Maribel, es que la fibrosis llega a un momento en que supera el punto de la colocación o el beneficio de ciertos medicamentos. Ya en ese momento no hay medicamento que sirva y tratarlo con oxígeno y con medidas para que tu padre se sienta bien es lo correcto. ¿Por qué siente calor interno? Entonces ahí hay demasiadas posibilidades que lo pueden explicar desde alteraciones endocrinológicas hasta alteraciones del tubo digestivo que son las más frecuentes. Iván, saludos Iván. Mario Llanos Calderón desde Monterrey, Nuevo León, supongo que significa eso. Livia Molina, ya son las 7.01. Creo que voy a pasar a comentar el caso de hoy. Déjenme y saludo a unas personas más. Disculpe, si el padre de mi hijo dijo tener fibrosis idiopática. Mi hijo puede heredar esa enfermedad. Mi hijo se enferma mucho de tos. El padre de mi hijo, o sea tú, cosa tan curiosa. Ok, si el padre de mi hijo dijo tener fibrosis pulmonar idiopática. Bueno, puede ser un hijo adoptivo. Aleja, no sé. Ah, carita. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ok. Es que tú eres Aleja. Ok. La fibrosis pulmonar idiopática tiene un grupo que se hereda de modo muy frecuente. Es una subdivisión de la enfermedad. Entonces no en todas las condiciones, Aleja, no en todas las condiciones se puede presentar la herencia por fibrosis pulmonar. Saludos, Patricia, Cari Ron, Mario Llanos. Si existe tratamiento que cura y la padezco, ya mi vida ha cambiado demasiado. Voy a entrar en el tema por este comentario de Mario Llanos para que se entienda claramente lo que quiero decir y para evitar confusiones. Porque este es un canal que emite conceptos absolutamente científicos. Entonces voy a hablarles de un tipo de fibrosis que se cura. Hay otro tipo de fibrosis que tiene mejoría, que tiene control, que se puede curar de modo importante y son las enfermedades asociadas al colágeno, o sea, las enfermedades inmunológicas. Cuando se controla, se puede controlar la fibrosis. Pero hoy me voy a referir a esto que están viendo allí, lo que se llama neumonitis por hipersensibilidad que puede generar fibrosis si se toma y diagnostica a tiempo. Mucha atención en lo que acabo de decir. Si se diagnostica a tiempo, si la enfermedad se diagnostica de modo tardío, aunque sea una alveolitis alérgica extrínseca intrínseca. Uy, aquí no es intrínseca, extrínseca, padre santo. No hay, no hay una curación precisa porque es demasiado tarde y el proceso inflamatorio ya está activo. El cuerpo reacciona en exceso a irritantes externos. Eso es una alveolitis. La inflamación de todo el pulmón, la inflamación del alveolo. Llegan sustancias de afuera, por eso se llama extrínseca, no como el error de digitación que tenía ahí. Y esa situación genera la inflamación del pulmón. Entonces, cuando uno habla de antígeno, antígeno es cualquier sustancia que llega al cuerpo y hace que el cuerpo reaccione usualmente con anticuerpos. Pero estos antígenos, y por eso está esa gráfica allí, se relacionan muy frecuentemente. Miren, 300, o sea, una cantidad de sustancias en la naturaleza pueden llevar a que se inflame el pulmón. Pero además de esa actividad de agricultura, que también se las destaco aquí, actividad de agricultura, se presenta asociada a aguas estancadas, donde hay una cantidad de antígenos supremamente importante. Y lo más frecuente, yo creo que ustedes, los pacientes con enfermedades respiratorias, le han preguntado alguna vez, en algún momento, ¿has tenido exposición a palomas? Las personas pueden decir, pues sí, pasé por la plaza de Bolívar en Bogotá y allá hay un montón de palomas. No, 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 no. Es tener un relacionamiento más directo con palomas, cuidar palomas, tener una exposición permanente a ellas. Las personas que tienen estas situaciones pueden tener esos antígenos que se encuentran en el cuerpo de las aves y llegar al pulmón y actúan como un antígeno e inflaman el pulmón. Eso es lo que sucede. Inflaman el pulmón. Pero hay que tener mucho cuidado porque con frecuencia se utiliza en el mundo de la neumología la palabra bronquitis, bronquitis crónica. Es que me dijo el doctor que yo tenía bronquitis crónica. Resulta que la bronquitis crónica es una enfermedad que tiene una precisión diagnóstica concreta. Durante dos años seguidos, espectorar abundantemente al menos tres meses de cada año y esa se debe a otras situaciones. Entonces, a veces las personas que tienen exposición a agricultura pueden relacionar su enfermedad con bronquitis crónica y no se trata exactamente de una alveolitis alérgica extrínseca. Entonces, ¿cómo se define eso? Esa carita de risa allí es porque, Dios mío, yo leía esto y decía los médicos, ¿cómo hablamos de complicado? Alveolitis neutrofílica y mononuclear seguida por infiltración linfocítica intersticial y reacción granulomatosa con la exposición continua se produce fibrosis con obliteración bronquilar. Me ahogué. Pues eso no lo entiende nadie. ¿Qué es la alveolitis alérgica extrínseca? Es un pulmón inflamado que se pone duro como una cicatriz con el paso del tiempo. Pulmón que se pone duro como una cicatriz con el paso del tiempo por la inflamación. Eso es pulmón inflamado que se endurece por lo que le llega de fuera, la paloma, la exposición ambiental, la parte de agricultura. Es tan simple como esto, pero hay que hacer diagnóstico diferencial con el asma ocupacional porque el asma ocupacional también tiene cosas que llegan de afuera. Está usted en el trabajo, trabaja con flores, trabaja con algunas sustancias irritantes de la vía aérea y puede tener manifestaciones de ahogo, pero eso es otra enfermedad diferente. Pero esta alveolitis tiene tres tipos, aguda, subaguda y crónica. Para hablar de fibrosis estamos hablando de la crónica, de la que dura bastante tiempo. ¿Cómo se manifiesta? Cuando uno la debe sospechar y ustedes le deben preguntar a sus médicos, doctor, ¿será que yo tengo una alveolitis alérgica extrínseca y va a terminar en una fibrosis? Cuando le dicen con frecuencia, como pasa muchísimo, ¿será que yo tengo neumonía? Neumonía atípica. Sí, porque yo todo su espectoro, pero no boto moco verde, no me da tanta fiebre. Y el médico les dice tiene neumonía atípica, o sea, como una neumonía rara. Entonces, en esos casos hay que comenzar a pensar en esta enfermedad porque usualmente no son neumonía. Inicia los síntomas después de ocupar un nuevo puesto de trabajo, cambiarse de casa. Estuvo en una bañera de hidromasaje, sauna, piscinas específicas cerradas o fuentes de agua estancada. ¿O tiene aves como mascota? Aves como mascota. Todas esas situaciones lo deben poner a pensar a uno si tiene este cuadro que ustedes ven allí. Eso que está allí es una alveolitis alérgica con fibrosis, con fibrosis un poquito más avanzada. Pero si uno trata al paciente, si le hace el diagnóstico, si detecta la enfermedad, el paciente puede tener una mejoría importante de su cuadro. Eso quiero que lo tengas en cuenta. Y tiene tratamiento. Se trata con corticoides. Eso sí, a pesar de los efectos adversos de los corticoides, hay que mantenerlos en el curso del tiempo. Eso es lo que hay que hacer. Y los pacientes se mejoran. Se mejoran cuando se tratan de una forma adecuada. Por eso les decía que existe un tipo de fibrosis que aunque se presente y uno diga hay fibrosis, puede mejorarse si se toma en etapas tempranas. Entonces, en este momento hay 212 familias conectadas. Vamos a pasar a contestar algunas de las preguntas. Espero tomarme para esto unos 20 minutos contestando algunas de las cosas que ustedes pueden estar comentando. Armando, Amaya, agradeciendo. Mitlafori, ¿cuáles son los criterios e indicaciones para el uso de antifibrosis en fibrosis pulmonar? Buena pregunta. Ni muy pronto, en este caso de alveolitis alérgica, muy pronto hay que irse por otro lado, ni muy tardío porque ya no va a funcionar. Con eso no me complico en decirte tanto valor de difusión de monóxido de carbono, de la espirometría, de la capacidad vital forzada, de la extensión del TAD, de la presencia de quistes. No, ni muy pronto, ni muy tarde. Esos son los puntos de la prescripción. Víctor, está en Quito, Graphic Absisting System. Saludo de Torreón o ahí a México. Si nos conectamos, si hay una esperanza es tener fibrosis que sí se cura. Bueno, ya expliqué. Quería generar una falsa expectativa. Estaba contestando la pregunta del consultorio anterior. ¿Cómo se debe el cuidado de una persona que sufrió de rama pleural neumotores y fibrosis? Le realizaron una decorticación, todo por consecuencia de una neumonía complicada. Usualmente este tipo de enfermedades que genera estas secuelas de las que está describiendo Lisset allí son muy estacionarias, o sea, dejan los daños, se produce la restricción pulmonar en cierta parte, pero no hay progresión de la misma. Mi sugerencia, hacer actividad física, buscar una vida normal, porque estas son fibrosis limitadas, las que se presentan después de las neumonías bacterianas. Dice Genisa, tengo lupus y fibrosis, me canso mucho de tos, quisiera saber cómo puedo mejorar. Tu caso es el que describí al principio, o sea, la clave allí es el tratamiento del lupus eritematoso sistémico para el control de la fibrosis. María C, doctorcito, gracias, se oye cariñoso. ¿Puede decir cuál es la diferencia entre hiperatropio, salmeterol, salbutamol, budesonida, salmeterol, fluticazona, propionato? A ver, la diferencia es toda. Los medicamentos inhalados se dividen en varios grupos. Unos llegan a unos receptores que abren los bronquios. Otros llegan a unos receptores como el hiperatropio, que además de abrir los bronquios, secan las secreciones. Y hay otros como la budesonida que está allí y la fluticazona, que son corticoides inhalados. Esos corticoides inhalados desinflaman el pulmón, pero no lo abren. ¿En eso qué significa? Que a veces, aunque uno necesite mucho esos corticoides inhalados, ustedes los pacientes tienen un problema, que no van a sentir que les abre el bronquio. Y como sienten que no se los abre directamente, no lo usan más. ¿Cuál es el problema? Que ese es el verdadero tratamiento en algunos casos. Entonces, mucho cuidado con eso y definir cuál es con su médico el objeto específico de cada uno de los inhaladores que está recibiendo. Gloria Ovalles, tengo gripa, me da alergia, tengo fibrosis. ¿Qué me recomienda? Existen, yo he hablado aquí, buscan medicamentos para ayudar a subir las defensas del pulmón. Creo que hay un video en relación con eso que puede servir en algunos casos. Ayudar. Saludos desde México, Iván Lozano. 53 en etapa de trasplante. ¿Cuánto más años de vida se puede prolongar? Después del trasplante hay pacientes con 20 años de trasplante pulmonar. Iván, ojalá, permita Dios, que puedas tener un pulmón de trasplante. Lidia, tengo EPOC y creo que fibrosis. Sí, hay pacientes que tienen las dos cosas. Eso se llama EPOC más EPIT. EPIT es enfermedad pulmonar interticial difusa. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay personas que tienen las dos cosas y a veces las pruebas de función pulmonar son normales. Entonces uno como médico tiene que tener un grado de sospecha superior para, si veo la espirometría normal, saber que la persona tiene una enfermedad asociada adicional. Carmen Mandujano, cuando yo hice la enfermedad pulmonar me dijeron que tenía neumonitis por hipersensibilidad. Es lo mismo, lo mismo a lo que hablé. Ahora me dicen que tengo EPOC. ¿Cómo saber cuál tengo en realidad? Entonces para eso son las pruebas de función pulmonar, para caracterizar la enfermedad. ¿Qué significa? Si yo te hago una espirometría y tienes obstrucción pulmonar, tienes probablemente poco. La neumonitis por hipersensibilidad puede dar obstrucción, pero es raro, es raro. Ahora, si por el otro lado tienes, por ejemplo, una restricción pulmonar en las pruebas de función pulmonar, pues no tienes EPOC. Es relativamente fácil diferenciar esas dos enfermedades. Ana Isabel Rosso me hicieron criobiopsia. No pudieron hacer la biopsia porque tenía altera inflamada. ¿Qué se podría hacer ya que estoy sin medicamento? O sea, no tienes diagnóstico de precisión. Si no se logró hacer con la criobiopsia y sigue habiendo la duda diagnóstica, hay que hacerte una biopsia a cielo abierto con un cirujano de tórax. Está perfectamente indicado. Gracias, Edith, por tu mensaje. Carmen Mandujano, ¿cómo debemos cuidarnos para que no avance la enfermedad más rápido? Cada vez me siento más cansada. Pues hay algunos casos en los que no hay una causa específica que se relacione con el deterioro de la enfermedad, pero hay otros casos en los que el reflujo gastroesofágico, por ejemplo, empeora al paciente o si hay falla cardíaca. Entonces son dos enfermedades al tiempo o hay otros en los que la persona tiene una sensibilidad a las cosas del medio ambiente y le tapan el bronquio como si fuera asma. O sea, hay que buscar las causas asociadas para buscar una estabilidad. Pablo Moreno, con el mayor gusto, Schneider, Mercado, mi esposa tiene fibrosis pulmonar, hipertensión grado 4, se agua con el oxígeno, puedo hacer para mejorar. ¿Qué me recomienda para que se mejore? Cuando las enfermedades están terminales, yo les he hablado un poco de medicina paliativa, pero si no es una enfermedad terminal, la sugerencia es hacer rehabilitación pulmonar. Es el caso que viene a continuación. Yo les digo no gasten dinero. Hay personas que hacen sacrificios económicos enormes, enormes y ahorran durante mucho tiempo para poner células madres, para regenerar el pulmón. Eso no sirve. Sí, entonces no, 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 no me parece justo con algunos pacientes que gasten el dinero con una esperanza de cosas que no funcionan. Tengan en cuenta eso. Edith dice que me da tos. Me han hecho muchos estudios. Resulta que me mandaron con neurología. Neurología. ¿Por qué? Porque resulta que algunas de las toses son de origen neurológico, son por hipersensibilidad de los nervios y pueden producir este fenómeno. Fanny Maya, saludos, saludos desde Ecuador. Jorge Alonso se pulve de la pedraza. Me hace daño el frío, el polvo, el humo, pero no tengo pito en el pecho. No tos, no flemas. El inhalador usa una o dos veces en el mes. Gracias por su orientación, doctor. Mi sugerencia, Jorge Alonso, determinar con una oscilometría qué tan tapados tienes tú realmente el pulmón. Y hoy en día hay algunas pruebas de reto para evaluar el impacto que puede producir todo esto que estás diciendo sobre tu enfermedad. Ok, aquí está. Flor, Flor Morán. Tengo 52 años, me dijeron que tengo bronquiectasia, me da mucha neumonía. Entonces las personas que tienen bronquiectasia, pues sí, permanentemente están produciendo moco purulento. Y ese moco purulento puede parecer o simular en algún momento dado un proceso de neumonía y no ser una neumonía. O sí, ser una neumonía se transforma. La clave de la bronquiectasia, Flor, es la prevención. Si además de eso tienes sinusitis, hay que evaluar si tienes el corazón del lado derecho y tienes lo que dijo alguien al principio, síndrome de Cartagenet, que son bronquiectasia, sinusitis y corazón a la derecha. Hay que mirar todo eso. Hay muchas cosas para decir en tu caso. Saludo Elsa Bardales. María Rojas, tengo fibrosis. El pulmón izquierdo ya no está. Se terminó de la fibrosis. Raro, puede ser que no era una fibrosis usual, sino que era una fibrosis por algún proceso inflamatorio preciso. Angélica Rodríguez Caína. Habrá algo que hagan los buzos que pueda causar alguna hipersensibilidad que desarrolle enfermedad intersticial? No, no conozco, Angélica. Los buzos. No, 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 no sabría. No conozco alguna cosa de los buzos que pueda producir enfermedad intersticial, pero seguramente en los comentarios habrá alguien o de pronto a veces se conectan médicos y pueden anotar ahí alguna respuesta. Si tienen idea de lo de lo que estaba preguntando Angélica. A propósito, qué vergüenza. Yo les he dicho, no logro contestar todos los mensajes. Es imposible, es imposible. Tengo toda la buena intención, pero pero no lo logro. Miriam Barreto. Gracias, Miriam. Muy amable. Yolanda Chávez. Soy paciente de 54 años con fibrosis pulmonar antecedente de cáncer corretal en 2015, cáncer de útero en 2022. Está pendiente de trasplante pulmonar. No se ha hecho porque se debe pasar cinco años libre. Eso es cierto. Eso es cierto. Hay que esperar cinco años libre de cáncer pulmonar para lograr entrar en una lista formal de trasplante. Doris, muchas gracias. Dios te escuche. Javier de la Peña. Saludos de Saltillo. Padezco de fibrosis post COVID. Existe tratamiento? No. Cuando el pulmón queda inflamado post COVID, te sugiero más bien lo contrario. No optar por la utilización exagerada de medicamentos, de corticoides, de nada. No, lo mejor es hacer un desarrollo físico para que tus músculos periféricos logren, logren la suficiente fortaleza para mantener en tus brazos y en tus piernas un soporte para ese pulmón que tiene debilidad. Ese más o menos es el mensaje Javier Frank. Si tengo un hongo en el pulmón, eso puede producir fibrosis. En general, no. Si es un hongo de muy largo plazo, un aspergillus que lleve años allí, pueden haber zonas de fibrosis, pero en general no te va a producir una fibrosis pulmonar tradicional. Con mucho gusto. Inés. Maribel. Maribel, sobre el calor, algo podemos hacer para mejorar esto. La clave es el diagnóstico, Maribel. El problema es el diagnóstico. Ok. Sí, realmente no sé. Angélica, como dije, ojalá alguna de las personas conectadas pueda responder la pregunta. Si mi pulmón, doctor, si mi pulmón es NIC, NIC. Neumonía interticial. Neumonía interticial usual. Neumonía interticial no específica. Neumonía interticial linfoide. Eso es lo que se clasifica las diferentes neumonías. Desde Colombia, dice Laura Buritica, ¿qué se puede hacer para los nódulos pulmonares una persona de 78 años con antecedente de cáncer pulmonar? Entonces, hay que caracterizar el nódulo. Hay que definir el nódulo. Te invito a un video de hace más de un año que hice con una colega en la cual hablamos de cómo se clasifican los nódulos pulmonares. Ese es un tema. Próximamente hablaré de cáncer pulmonar. Rafael Riveros, acá son las nueve de la noche. Por fin me pude conectar para participar. Soy del norte de Argentina, en la ciudad de Clorinda, Formasa. Justo ahora recibiendo oxígeno en el hospital. ¿Qué enfermedad tienes, Rafael? A ver, si eres el de la fotografía. No sé, podría ser una fibrosis pulmonar. Espero que estés bien y salgas pronto del hospital. Gloria Ovalle, la prednisona. Dice mi médico que no es buena tomar muy seguida. Se daña los órganos. Evidentemente, ha hablado infinidad de veces del impacto de la prednisona. So, con sus efectos adversos notables, he hecho videos en relación con eso. Los pueden encontrar aquí en el canal Pulmón Crítico. Gloria Juan David Quintana. ¿Qué hace falta como examen diagnóstico haber descubierto la fibrosis temprana y no transcurrir estos cuatro años? Lo primero, no es normal que uno se ahogue. No es normal que uno tosa. Entonces, si tosías o te ahogabas, si quieres mirar hacia atrás, que eso a veces no vale la pena, es hacer diagnóstico de precisión y uno compararse con sus iguales. Si uno tiene 20 años y está caminando con sus compañeros de 20 años, o si tiene 70 y no tiene una enfermedad demostrada y camina menos y se ahoga más que sus iguales, sus amigos iguales, algo está pasando. Hay que estudiarlo para poder llegar a un diagnóstico de precisión. Entonces, en este caso era hacer una espirometría para ver la fibrosis, una escanografía para demostrar la fibrosis en el pulmón. Juan David Zoraida. Buenas tardes. Elba Santander Ponce desde Chile. Tiene fibrosis enfisema. Lo peor es que no puedo dejar de fumar. No, triste. Yo acepto, entiendo la adicción al tabaco que se va a presentar relacionada con la adicción a los vapeadores, que también tiene nicotina en muchos casos y en otras no sabemos que tiene. Es supremamente difícil de tratar. La adicción al tabaco está al mismo nivel que la adicción al azúcar y debajo está la adicción al alcohol. Bueno, ya ustedes saben otras cosas más terribles todavía, pero pero el tabaco es difícil de dejar. Es difícil de dejar. Te sugiero no la resignación, sino buscar en Chile una clínica antitabaco. Clínica es un grupo de personas, no el hospital, no el ladrillo del edificio, que te puedan ayudar a superar esta situación. Carmenza Medina dice el COVID me dejó una telectasia pulmonar. Si es pequeña, eso no tiene mayor importancia. Eso no hay que hacerle muchas cosas y es necesario que te evalúen qué impacto tiene sobre tu función pulmonar. O sea, hacerte una espirometría. Si es una telectasia pequeña, pues no hay que hacer nada. Ojalá sea pequeña. Norma, andando bendiciones. Gracias. Quantum Quest. Me hicieron un tag de tora y el doctor que lo vio me dijo que tenía ganglios benignos inflamados. ¿Qué es esto? ¿Es lo mismo que nódulos pulmonares? No, el nódulo está en la estructura del pulmón pegado a los alveolos, cuantos. Y el ganglio está en las cadenas ganglionares, o sea, en los sitios donde normalmente van los linfáticos subiendo. La linfa del cuerpo humano va ascendiendo para llegar también a la parte central vascular. Allí pueden crecer ganglios. ¿Ganglios qué son? Pues en algunos sitios lo llaman. No, me salió una seca. Por ejemplo, en el cuello hay zonas ganglionares importantes. Si son pequeños, a veces son reacciones a procesos inflamatorios. Aquellas personas que tienen infecciones en la cabeza y lesiones de caspa, por ejemplo, le salen unos ganglios acá en la zona posterior del cuello. Es diferente al nódulo. Ambos hay que prestarles atención. Rafael, efectivamente, me pareció que podías tener fibrosis. Eso me dices tú. Venía muy bien. Tengo el sentido de un año. El 22 de febrero la vacuna se manifestó EPOC. Desde la fecha estoy en constante consulta y tratamiento. Para tu caso, hay que hacer unos volúmenes pulmonares, completismografía. Así se llama. Volúmenes pulmonares, completismografía. Para saber qué predomina. Si lo que tú llamas EPOC o lo que llamas fibrosis, de acuerdo al tamaño de tu pulmón. Bueno, Lorena dice que gusto en verlo, bochorno, sudara, ¿qué se debe? Es muy difícil. Es muy difícil, Lorena, que pueda saber si un cuadro clínico preciso. Janet Rivero desde Bolivia. Saludos, Janet. Omar Ortiz tiene dos nódulos benignos. ¿Cuál es su consejo? Si los nódulos son benignos y está demostrado que son benignos y ya están diagnosticados, pues no hay que hacer nada. Se vuelven como una cicatriz, Omar. Blanca Sánchez. ¿Cómo puedo diferenciar alergia, gripa y COVID? Gripa y COVID es imposible, hoy en día, sino con una prueba de COVID. Y la alergia es una cosa más sostenida en el tiempo. La gripa y el COVID tiene un inicio y tiene un fin específico que no debe superar una semana. Zoraida Rivero me dijeron que tenía fibrosis pulmonar, pero ya está avanzada, pero solo estoy con oxígeno. El neumólogo hace más de un año que no me da. Eso era lo que decía Zoraida, que hay momentos en los que ya la medicación no tiene ningún beneficio. Por eso vas a encontrar neumólogos que no te van a dar tratamiento adicional. Mi esposo ya no, ya no está. Él tenía fibrosis, vivió cinco años con ella, vivió, se puede decir que estuvo bien, nunca se enfermó de nada más con su tos seca. Eso era lo que comentaba Lorena acerca de la expectativa de vida. La expectativa de vida de la fibrosis en general es cinco años, pero los casos son individuales. Yo he tenido pacientes con fibrosis de más de 10 años de duración. La proteínosis alveolar desencadena fibrosis, un componente de fibrosis. Eso es cierto cuando no se da el tratamiento, cuando no se hace el lavado, pero yo he visto varias proteínosis alveolar en mi vida. Es una enfermedad infrecuente y ninguna he visto que ha evolucionado a fibrosis hasta ahora. Lina María, esta hipersensibilidad a los nervios de pulsetos, puede ser también la neuropatía. No se denomina así, es una hipersensibilidad nerviosa, hipersensibilidad laringea, más que una neuropatía. Pero si uno se rige por la definición médica de lo que es una neuropatía, podría clasificar, pero en general los médicos no las clasificamos así. Grafis existen. Tengo neumonía intersticial autoinmune, esta última espirometría salió obstrucción. Significa que además tengo EPOC. No necesariamente cuando hay enfermedad autoinmune, más bien se parecen al asma, más bien se parecen al asma. Ya estoy cerca de terminar este consultorio virtual. Es lo mismo un ganglio de pulmón. Ya te contesté. Quantum, Petra, Cebedo, a mi esposo le diagnosticaron presión arterial autostático, se marea, paciente con EPOC severo y oxígeno 24 por 7. Hipertensión autostática es la que cambia, se modifica con los cambios de posición. Doc, Doc se puede quitar el picor de la garganta, me provoca. Sí, 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 se puede quitar. Pero como siempre les digo, hay que hacer un diagnóstico, porque qué es picor? Puede tener un origen alérgico, puede tener un origen gastrointestinal, puede ser escurrimiento posterior. O sea, no es, los síntomas no son diagnósticos. O sea, no existe un diagnóstico que se llama, tengo dolor de cabeza. Eso es un síntoma. Y si uno lo puede tocar y tiene un turupe aquí, entonces eso es un signo. Pero eso no es un diagnóstico. En la medicina hay que evolucionar a los diagnósticos. Ok, sigo el ocupo oxígeno, él no duró más de un mes. Ah, ok, estabas contando la historia de la evolución del deterioro, Lorena. Es lo que, lo que te entiendo. Pero me cuesta entender de fondo lo que, lo que dices allí. Natán Acosta, saludos, saludos Natán. Mari Medina, será después de tener el COVID, el cuerpo queda con mucha inflamación? Sí, por eso existe el COVID a largo plazo. Me toca dejarlos. Hay en este momento cerca de 200 personas conectadas por todos los canales. Qué tristeza, solo 18 likes. A veces existe dificultad para dar like, pero en general en la parte de abajo del canal de YouTube, del Facebook existe la posibilidad de marcar allí si les pareció bien. Y por qué siempre les digo los likes? Porque los likes son los que permiten que puedan ver otras personas y el consultorio virtual. Y bueno, podemos ayudar a más personas. Entonces voy a pasar rápidamente solo para mostrarles aquí, hacerles un reconocimiento a los que han estado conectados. Pero pues como les dije, no puedo, no alcanzo a contestar todas las preguntas que están. Es un reconocimiento a las personas que se conectan. ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Cuánto? Ok, vio mi respuesta. Laura, Rosa, Edgar, Félix David, Concepción, Juliano, Juliano, hace días no se conectaba, Iván, María, Belquis, Ludis, este nombre es curioso, Panza Verde, Imelda, Guarín, bueno, muchos más, Manuela Leudo, Miriam Barreto. Gracias, gracias, queridos pacientes, familiares de pacientes. Este canal es Pulmón Crítico. Gracias por haberte conectado. No olvides compartir en tus redes sociales. Y nos vemos, espero el otro miércoles a las 5 y 30, un poquito antes de lo usual. Gracias por conectarse.